Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al tarot del girasol. Vamos a hacer una lectura sin opciones. Vamos a hacer una lectura sin opciones. Una pirámide que es la que yo hago cuando las personas no saben qué preguntar. La vamos a enfocar al amor porque el tarot de los vampiros es un tarot muy pasional. Vamos a ver qué es lo que nos quiere decir esta pirámide que no es absolutamente personalizada. Es un mensaje para quien lo quiera escuchar. Algunas cosas te van a aplicar, otras no. O si tú la quieres escuchar, si tú te has sentido llamado en venir a escucharlas porque hay algo para ti. Vamos a ver, vamos a hacer un corte. Aunque esta lectura no es de opciones. Este corte me va a decir qué es lo que tú estás viviendo de manera muy general. Y luego nos vamos a explayar más con nuestra pirámide. Mira, esta es la carta del fondo, solo que no la pude levantar. Vamos a ver. Estamos comenzando con un caballero de oros. Tengo la carta de la luna. Y tengo la carta del carro. Bueno, mira que estamos en una situación emocional que las cosas han comenzado a alentarse. De pronto como que viste que todo iba avanzando de una manera correcta y las cosas como que comenzaron a ir más despacito, como que más lento, como que la comunicación más espaciada. Y bueno, ¿por qué se está dando esta lentitud dentro de la relación que se veía tan exitosa originalmente y en la que se veía tanto interés y tanta rapidez? Pues lo que sucede es que al tener como carta central la carta de la luna, estamos hablando de una persona, que en este caso me refiero a tu persona especial, que se está comenzando a sentir confundido. Me parece que no tiene claridad ya respecto de lo que siente con respecto a ti. Es decir, ya no sabe si verdaderamente te ama, si le gusta, si te desea. No tiene claridad respecto de los sentimientos. Permíteme. Perdón, es que prendí incienso y el humito como que me estaba ahogando. Entonces se decía la lentitud y el espaciamiento dentro de tu relación tiene que ver con la confusión emocional que está teniendo tu persona especial, pero también con el hecho de que muy probablemente esta persona te ha estado ocultando algo que no tiene forzosamente que ser malo, pero hay algo que te está ocultando. Hay algo que le incomoda, que le confunde, que le hace sentir incómodo dentro de la relación. Bien, cuando a mí me aparece una luna o me aparece la sacerdotisa, estamos hablando de que hay algo oculto, pero no tendríamos por qué dramatizar al momento de que nos salen estas cartas, porque no siempre lo que la persona te oculta es malo. Hay ocasiones en que lo que te oculta son sus sentimientos. Hay ocasiones en que la persona te ama y no te lo dice, no es capaz de decirlo y te lo está ocultando. Y estamos hablando de una situación oculta. A veces nos gusta dramatizar al momento de hacer una lectura y pensar que aquello que nos están ocultando es terrible, aunque en ocasiones la mayor parte de las veces lo puede ser. Pero aquí yo lo que creo es que la lentitud tiene que ver con que la persona se siente incómoda dentro de la relación porque no sabe exactamente qué es lo que quiere contigo y qué es lo que siente por ti. Pero yo no me preocuparía en tu lugar porque estoy cerrando con la carta del carro. Y la carta del carro, pues me otorga control de mis emociones. Significa que si esa persona en un determinado momento se ha sentido confundido, pues va a tomar el control de sus emociones. Y máxime que el carro está volteando hacia la izquierda, me parece que la rutina y la rapidez, la evolución de tu relación se va a volver a dar. Ahora, yo te diría que no te debería de sentir incómodo el que una situación avance de manera lenta, porque curiosamente lo que avanza de manera lenta es lo que más dura. Cuando tú vas demasiado rápido en una relación, regularmente la quemas antes de tiempo y terminas saboteándola y se termina muriendo. Pero aquí no creo que sea esa la connotación. Yo creo que esta persona en algún momento va a tomar el control de sus emociones y me parece que va a retomar la relación tal como la tenían en un primer momento. Ahora vamos a ver qué más me dice esta lectura. Te recuerdo que vamos a hacer nuestra pirámide, vamos a quitar estas cartas de aquí. Es que mira, a mí me arreglan mis manos con las uñas cuadradas y me cuesta mucho trabajo recoger las cartas cuando están en la mesa. Aquí vamos a entender de dónde viene esa lentitud, qué tienes que trabajar en tu propio yo, qué viene para ti dentro de esta relación a corto, mediano y largo plazo, cómo está tu línea del amor en este momento, cómo está influyendo tu entorno y el resultado. Vamos a ver, estamos comenzando con la reina de bastos, tengo la carta del caballero de oros, tengo la carta de la fuerza, la reina de copas, el cuatro de espadas y tengo el juicio. El loco, el cinco de oros, el tres de espadas, el cuatro de bastos y la torre. Tengo el caballero de copas, el diez de oros, el seis de bastos y tengo la reina de oros. El siete de copas, la rueda de la fortuna y el as de oros. El sumo sacerdote, el caballero de bastos, el diez de espadas y en el fondo de la lectura tengo un ocho de copas. Bueno, vamos a ver. Mira, esta línea es lo que tú estás viviendo y que te ha llevado a esta relación en la que todo se ha como que paralizado un poco. Esto es lo que tienes que trabajar en tu propio yo. En el momento en el que tú trabajas en tu propio yo, tú comienzas a mejorar tus relaciones interpersonales. Esto es lo que viene para ti a corto, mediano y largo plazo. Tres meses, seis meses, nueve meses y doce meses. Esta es tu línea del amor en el momento presente. El entorno, cómo está afectando tu vida emocional. Y este es el resultado de lo que estás viviendo el día de hoy. El fondo de la lectura, pues me describe cuál es la energía que tú estás teniendo y por qué te has sentido llamada a vivir esta situación. Y es que fíjate que aquí hay una gran insatisfacción que ha sido provocada por que esta relación se está comenzando a intoxicar. Estamos comenzando a vivir ciclos en los que la persona se aleja y luego regresa. Y nosotros lo recibimos y se vuelve a alejar y lo volvemos a recibir. ¿Cuál es el problema de esta situación? Que cuando comenzamos en una relación de esta naturaleza, la persona se va en primer término, pues unos días retorna, tú lo perdonas. Y luego se vuelve a ir y cuando se va, ya no se va unos días, se va tal vez dos semanas, tres semanas. Retorna, lo vuelves a perdonar, la persona se vuelve a ir. Cuando se vuelve a ir, la persona se tarda más tiempo del que se había tardado originalmente. ¿Por qué se da esta situación? Pues porque se establece un acuerdo no verbal en el que se sobreentiende que yo me puedo ir. Me refiero a tu persona especial y que siempre que yo regrese me vas a recibir. Entonces eso me da el permiso de que yo me pueda ir las veces que yo quiera porque tengo la seguridad de que me vas a recibir también las veces que yo quiera. Entonces creo que la insatisfacción que tú estás viviendo pues tiene que ver con eso. Ahora, cuando yo trato de encontrar el origen de esta preocupación que tú tienes, pues estoy empezando con una reina de bastos que me habla de una relación que empezó basada en el en el erotismo, en la atracción. Creo que aquí más que tomarse en consideración a la persona que teníamos enfrente por sus valores, su su educación, lo que nos llamó la atención fue su físico. Tú le llamaste la atención a esta persona por su físico. Al principio, yo creo que las cosas fueron muy rápidas, pero que después con este caballero de oros, pues tal vez las cosas comenzaron a alentarse y cuando hablo de alentarse, te repito, tiene que ver con que si antes me hablaba todos los días, pues ahora ya me habla cada tercer día o cada semana o me empieza a dejar en visto o realmente ya no tiene tanto tiempo para verme. Me parece que la relación se fue alentando y que eso tiene mucho que ver con una especie de manipulación porque tengo la carta de la fuerza y la carta de la fuerza me habla de que esa persona por la que tú estás preguntando se autocontrola. El autocontrolarse lo hace para generar emociones en ti y entonces cómo lo hace? Lo hace a través de distanciarse con este cuatro de espadas donde yo me empiezo a portar frío y distante, pero luego regreso y me porto amoroso y pasional. Esta persona que es de tu interés emocional al tener la carta de la fuerza, me habla de una persona tremendamente inteligente, pero tremendamente manipuladora. Sabe perfectamente qué es lo que engancha en una relación y sabe que el quitar y dar, el dar una y dar otra de arena es lo que hace que se genere un enganche. Ahora, qué es lo que tú tienes que trabajar para corregir esto? Tú tienes que trabajar también en tu madurez porque mira, tengo la carta de loco y el loco me habla de que tienes una expectativa o una imagen del amor que tiene mucho que ver con el drama. Y realmente para que tú puedas estar en una relación estable, tienes que quitar el drama de tu vida y tienes que comenzar a madurar. Te tienes que dar cuenta de que no es esa emoción que te provoca la persona cuando regresa, ni el dolor que te provoca cuando se va, lo que va a formar una relación estable, porque una relación estable y una relación sana está libre de drama. Sí, entonces me parece que estamos como que muy enganchados con ese drama en donde me pongo muy triste cuando tú te vas y después me pongo muy alegre cuando tú regresas. Hay que trabajar en nuestro amor propio porque la carta de loco junto al cinco de oros me habla de una persona que tiene carencias emocionales. Esta carta del cinco de oros, si yo la interpretara como economía, me estaría hablando de ruina, me estaría hablando de quiebra, me estaría hablando de pobreza. Luego entonces, si estamos hablando de un ser humano, estamos hablando de una persona que no cree en sí misma y desafortunadamente esa persona eres tú. Entonces necesitas comenzar a trabajar en tu amor propio porque tú traes una herida emocional y yo creo que la unión del tres de espadas junto con el cinco de oros me habla de una herida emocional que no es de un tiempo reciente. Es una herida emocional que traes de tu infancia, probablemente de la forma en la que te educaron, en la que no te enseñaron a amar, en la que fuiste creciendo dentro de una familia en la que había infidelidades, en la que había maltratos o en la que definitivamente no había expresiones o muestras de amor y te pudiste haber sentido abandonado. Y es ahora por eso que al tener estas tres cartas juntas, pues estamos ante una persona inestable emocionalmente que se conforma con poco, con lo que le dan, y que realmente no ha crecido porque te has quedado en esa edad temprana en la que no tenías la madurez como para poder tomar decisiones. Y si hay que comenzar a trabajar en esto, hay que recuperar la estabilidad y hay que reconstruir esta torre. ¿Por qué? Porque yo creo que tú estás muy rota interiormente, que tal vez ese es el problema que se está dando y por eso es por lo que se está alentando la relación. En primer lugar, te encontraste con alguien manipulador, pero en segundo lugar, estamos ante una persona, que en este caso eres tú, que tengo puras cartas de inestabilidad. Mira, tengo el loco, tengo el cinco de oros, que me habla de carencia, tengo el tres de espadas, que me habla de un dolor, de una herida que tengo en el corazón. El cuatro de bastos, que aunque me salga, que aunque sea una carta positiva, si yo la tengo como algo que tú tienes que trabajar, es lo que no tienes, y lo que no tienes es una estabilidad. No hay un equilibrio entre la pasión y las emociones, sino que me parece que tú eres demasiado pasional. Y luego tengo la torre, que me habla de una persona que se siente impotente y se siente enojada y enfadada consigo misma para conseguir lo que quiere. En la vida, entonces hay mucho que trabajar en ti, muchísimo que trabajar en ti, porque si bien es cierto, esa persona que es de tu interés emocional es manipuladora, pero al tener un ocho de copas en el fondo de la lectura, me habla de alguien que está insatisfecho dentro de la relación que tiene contigo. Y cuando yo veo todas estas características que tú tienes que trabajar en ti, pues eso es lo que le causa insatisfacción, el sentir que está con una niña y no con una mujer. Ahora, o con un niño y no con un hombre. Ahora, ¿qué viene para ti a futuro? Yo creo que si tú verdaderamente trabajas en todos estos aspectos que el tarot te está diciendo, si tú lo tomas de una manera positiva, en el sentido de que dices, bueno, esto sí me aplica, esto no me aplica, esto que sí me aplica, ¿cómo lo puedo trabajar? Generalmente, cuando nosotros empezamos a escuchar esto, va a haber personas que inmediatamente van a quitar la parte relativa a la suscripción. Regularmente cuando haces esto es porque te estás identificando, porque lo que te choca es porque te está checando, te está checando a ti. Entonces tú no lo hagas por mí, hazlo por ti, comienza a trabajar en esto, porque finalmente esto va a ser en beneficio tuyo. Si tú verdaderamente trabajas en esto, cuando tú tengas la estabilidad suficiente, para ti va a llegar la persona adecuada proponiéndote una estabilidad y tú vas a tener esa relación estable que tú has querido, ya sea con esta persona en la que tú estás pensando o con alguien totalmente nuevo. Yo veo a tres meses puede estar apareciendo una persona nueva que te proponga el inicio de una relación. A seis meses puede ser que vivan juntos, en nueve meses puede ser que formalicen y en un año yo te veo que probablemente podrías tener ya una relación en la que tú te consideres la dueña y señora de una casa o de una familia o de lo que sea que tú tengas con esta persona. Ahora, en el momento actual, yo veo que tú estás queriendo una estabilidad y tienes la posibilidad, pero esta posibilidad está como en un año. Aunque en el presente tú quieres esta estabilidad, me parece que tu propia inestabilidad te quita la posibilidad de tener esa estabilidad que tú anhelas en el plano afectivo. Ahora, ¿cómo influye tu entorno? Yo creo que tu entorno es el que influye de alguna forma en alejarte este compromiso, en alejarte esta relación estable. Puede ser que te rodees de personas que sean malas influencias o que te aconsejen de manera mal o que te contagien esa inestabilidad porque has de saber que las amistades que nosotros tenemos llega el momento en el que nos mimetizamos. Es decir, tú llegas a parecerte a tus amigos y tus amigos comienzan a parecerte a ti. Por eso es que tenemos que ser tan sabios al momento de elegir una amistad porque nosotros nos convertimos en el promedio de las cinco personas con las que más tratamos. Entonces, aquí yo creo que tu entorno está influyendo para que tus relaciones sean inestables y para que tú madures realmente como lo tienes que hacer. El resultado, pues me habla de una persona que tiene un corazón roto, que se siente lastimada, pero se siente lastimada porque creo que se siente insatisfecha. Pero te recuerdo, esto está en el pasado, esto está en el futuro y esto está en el presente. Por lo tanto, si estas cartas están en el futuro, yo tengo un futuro muy bueno. Tengo un futuro muy bueno que para que se materialice voy a tener que trabajar en los aspectos que ya mencioné. Pero en el futuro, es decir, el desenlace de esta lectura es la llegada de un amor que te propone tener una familia que formaliza contigo y finalmente yo te veo al frente de esa familia. Así que bueno, pues si tú verdaderamente quieres, haz lo que tienes que hacer. Te repito, si nos empecinamos en seguir haciendo las cosas a nuestro modo, pues sí, a lo mejor tú te sientes muy auténtica y sientes que verdaderamente estoy haciendo lo que yo quiero. Sí, pero no te está dando el resultado. Entonces tienes que hacer algo para que tengas el resultado que quieres, porque si entre expresar lo que tú sientes y tener lo que tú quieres está la brecha de comenzar a trabajar en mí mismo, pues hay que hacerlo. Sí, muchísimas gracias.